¡Suscríbete al canal! Un nuevo vídeo en el capítulo 2 de MambikerJR Como veis el día está totalmente horrible Ha empezado a llover esta mañana Me dirijo hacia el trabajo y como veis Aunque parezca mentira en Canarias también llueve Bueno pues vamos con la temporada 2 Con el capítulo número 2 Hacia tiempo ya que no podía ser estos vídeos Porque son de bastante larga duración Y me falta muchísimo el tiempo ahora mismo Y he estado dedicando el tiempo en trabajos Como ya sabéis en tema de drones que es lo que trabajo Y bueno pues bueno he podido aprovechar esta semanita Editar el vídeo y bueno espero que os guste Debo decir que normalmente suelo salir por la mañana desde casa Y no me mojo debido a que como prácticamente casi nunca llueve en Canarias Y los grados están entre 20 a 22 graditos casi prácticamente todos los días Cuando pasa esto y empieza a llover pues me mojo totalmente entero Por eso se me ve mirando mucho para abajo Porque tenía los pantalones empapados Y los botines o playeras como dicen en Canarias Pues lógicamente los tenía enchumbados completamente enteros Y prácticamente no veía Aunque parece y no se aprecia mucho lo que es en el vídeo Pero estaba cayendo la suya Estaba cayendo la suya Y cuando llueve me gusta ir muy despacio A veces entorpeco la circulación debido a que voy tan despacio Porque me ha habido que la moto se vaya de un lado lógicamente Entonces intento tener precaución con todo Así que bueno Lo bueno de esto es que podemos hacer de un día horrible y malamente Como veis lloviendo Solo simplemente haciendo clic y pasamos a este día ¡Walaka! Pues aquí veis un día mejor sin lluvia Y me di cuenta un poco más tarde que tenía el clip de seguridad El casco desabrochado como veis Y si un poquito más adelante me paro y me lo abrocho Porque como ya sabéis es muy peligroso Porque es común no tener el casco Pero bueno Me di cuenta y me paro luego aquí sin entorpecer Un poquito a la derecha para abrochármelo Una vez abrochado y seguro mi casco Ahí os dejo esta toma que me encanta muchísimo Como veis en Canarias cambia el tiempo tan rápido Que no nos damos ni cuenta Como ven El día soleado El asfalto seco Cuando más seguro me siento Justamente en lo alto de la moto Asfalto seco Día sin lluvia Y con poco tráfico Así que bueno Pues como digo Ha mejorado bastante el tiempo Ya sabéis que estoy en Gran Canaria Y aquí puedo disfrutar totalmente de mi moto Prácticamente todo el año Sin lluvias O sin tener que dejar la negra Es guardadita Y coger el coche Ya que me gusta más la moto que el coche Lógicamente Este es el puerto de las Pamas de Gran Canaria Y bueno Voy a salir ahora por el control de aduanas Que lo tenemos aquí justamente a la derecha Donde la guardia civil es Pues lógicamente Van revisando todos los camiones Y coches que van saliendo Aquí me encuentro con una manifestación Que estaba manifestándose con algo No recuerdo A ver si se puede ver Ahí estaba Canarias Libre De algo Bueno Podéis dar el pause y leerlo Está totalmente lleno de policías Por todos los lados Ya sabéis Los policías De las furgonetas estas Los geos O la UPD No sé qué O algo Pero bueno Estaba petado totalmente de policías De ese tipo Como los policías locales Por todo Como veis Por la derecha Por la izquierda Y bueno Cualquiera se mete O la lía Ahí justamente ¿Sabes? Bueno Prácticamente Lo que ponía en el cartel Era Canarias Libre de fascismo Eso es exactamente Lo que ponía en el cartel Y lo que estaban haciendo En la manifestación Como muchos saben O muchos conocen Ya que muchos de vosotros Penisulares Como yo O de otras islas O de otras partes del mundo Esto es la zona puerto La zona de la fama De Gran Canaria Justamente cerca De la playa De las canteras Un lugar Que me encanta Y por eso Tengo aquí El negocio Del tema De los grones Porque es un lugar Muy visitado Donde Bajan los barcos Bueno Atracan los barcos Mejor dicho Justamente al lado Es una zona Que está Bastante Movida Hay mucha gente Constantemente Moviéndose Y bueno Creo que es una zona Muy chula Como veis Hay bastante De tráfico Siempre Movimientos De personas Y eso A mi Me encanta No puedo estar En un lugar Donde no haya personas No haya gente Eso si que me estresa Y no donde hay gente Así que bueno Os recomiendo mucho Que vengáis aquí Tanto como A la zona sur Lógicamente Y bueno Y otras partes De las islas canarias O en concreto Esta Las palmas de Gran Canaria Que es algo Brutal Brutal Bueno Pues después De hacer mi jornada Laboral De por la mañana Aprovecho El mediodía Para salir Dar un poco Saludos a la policía Salir un poco Y dar un poquito De vuelta Conocer un poquito Más Y moverme Hacer algo Porque no puedo Estar quieto Lógicamente Aquí como veis Todavía sigue la manifestación Justamente a la derecha Este hombre Que no se decide Si pasa o no pasa Entonces bueno Pues seguimos Con nuestra vueltecita Con mi Honda CBR 650R Como podéis ver Delante mía Un coche Delante del Reynolds Podéis ver Un BMW Que no recuerdo El modelo exacto Vale Si lo sabéis Pues podéis ponerlo Por aquí Vale Pero me parece Escatalosamente Impresionante Ese coche O sea Es precioso La línea trasera La línea delantera Los laterales Espejos Todo O sea Es impresionante Os pongo el sonido No sé No sé si habéis llegado A escucharlos Debido a que Como habéis visto Le ha pegado Un aceleroncito Bueno para que yo Lo escuchara Seguro Pero bueno Ahí veis Como es Por la parte trasera Es precioso No me digáis que no Mira Esos faros traseros Cuando frena Como se ve O sea Brutal Esta es una buena Chaval O chavala Si tenéis ese coche Aquí a la izquierda Veis La joya de la corona Justamente Ahí está Ejeje Que chula Muy guapa Como veis El día Está totalmente Atascado Tanto autopista Como esta calle Que sale Hacia la autopista Autovía Mejor dicho Como podéis comprobar Totalmente Colapsada Por todos Los lados Lógicamente Tengo que deciros Que hoy es viernes Justamente Donde se atasca Todo Aparte de ser viernes Que se ataca Prácticamente Toda la ciudad Esta caravana Concretamente Se suele atascar Por un pequeño cruce Que hay En la playa De las alcaravaneras Que está un poquito Mucho más adelante Y si la gente Sale de la derecha Hacia la izquierda Y de la izquierda Se meten Hacia la derecha Y ya sabéis Hay gente Más hábil Gente menos hábil Gente más Respetuosa Gente que sale Más rápido Otra más lenta Y bueno pues Llega un colapso Total Donde los célebros No responden No responden correctamente Y ocurre esto Justamente El cruce Que os comento Es este Donde estamos Ahora mismo Como veis Los coches De la derecha Se meten Para la izquierda Y los de la izquierda Se meten Para la derecha Y aquí Como podéis comprobar Los coches Se cruzan entre sí Y lógicamente Pues toda esa caravana Está de ahí para atrás Como podéis comprobar De ahí para adelante Está mucho más libre Ya ha parado ahí Alguien a la derecha La policía Un camión O algo Por lo que veo Ahí está Parado por algo Seguro O algo ha pasado Por ahí Saludos Al compañero De la cagua Que está A mi derecha Luego Le piso un poquito Al ratito Lo teníamos Y del espejo Retrovisor Y quedó Como podéis comprobar Creo que lo conocía No estaba muy seguro Si era él o no Bueno pues por fin Ya estoy casi cerca De mi casa Así que aprovecho Y espero que os haya gustado Este pequeñito Corto vídeo De casi 10-12 minutos Y espero Que hayáis disfrutado Tanto como yo Conduciendo Mi moto Onda